Reliquias Buenas, les doy la bienvenida, soy SuafricionRider y hoy hablaremos de Reliquias. Reliquias, bueno, un tópico muy importante, sin embargo no es muy difícil tener este de Reliquias a nivel 7. Lo más difícil para tener Reliquias 7 es subir a Year 13 y Year 12 sobre todo. Reliquias no es muy complicado, bueno, antes que nada, para tener Reliquias primero tenemos que tener un personaje a Year 13. Podemos notarlo por el brillo azul y rojo, del lado oscuro y del lado onoso. Y hay que denotar que el nivel de Reliquias es en base al número que está aquí. Si no posee un número, eso quiere decir que no tiene ninguna bonificación de Reliquias, solo es Year 13. Ok, una vez teniendo un personaje de Year 13, vas a desbloquear el Jagua que está aquí, que va a ayudar para reciclar material y obtener ingredientes para Year 13. Estos ingredientes son de piezas de equipamiento o equipamientos enteros. Un consejo muy importante aquí es que vamos a ir comprando estos materiales que cuestan créditos y para ir reuniendo más materiales para Reliquias. Y sobre todo, muy importante, este de ir consiguiendo este material que es muy vital para poder conseguir Reliquias de nivel avanzado. No cuesta caro, está en la tienda de Dremio, que está precisamente acá, que obtenemos con Raids, Rancor, Asi, Tanque o Raids Seed. Una vez hecho esto, este dato muy importante, hay que notar que el nivel básico de Reliquia requiere estos tres materiales, los cuales no son muy difíciles de conseguir. Sobre todo, los vamos a usar material que es de desafío, que nunca usamos, que está acumulándose en el polvo. Y la verdad es que no lo usamos, se acumula, hay gente que incluso tiene dos mil o tres mil piezas de esto. Estas piezas, lo podemos ver que están acá, son normalmente piezas que tenemos en montón. Estos materiales que tenemos en desafío, vamos a estarlos usando para ir obteniendo experiencia. La experiencia, la experiencia que es lo que vas para obtener, para poder ir consiguiendo pieza por pieza, es la barra de acá. Esta es la cantidad que normalmente tenemos, que obtenemos. Y esta es la experiencia base, que tenemos que estar rellenando al máximo para poder conseguir una sola pieza de este ingrediente. Hay que también estar atento a no reciclar cosas que vamos a estar usando, para eso está el candado. El candado lo que va a estar es poner material que no quieres vender. No tenemos que hacer la tarugada, de luego que por accidente reciclamos algo que no queríamos, sobre todo en este nivel, y a partir de aquí va a estar pidiendo cosas muy, muy, muy valiosas. Y algunas que otras aquí. El nivel más básico, la verdad, no debería tomar tanta molestia o irlo aumentando. Y conforme vas bajando la barra aquí abajito, el material se vuelve más valioso y da más experiencia. La experiencia que da por cada pieza es este número de acá, el cuadro café o naranja, como quieran verlo. Esos son los puntos de experiencia que da al reciclar esta pieza. Como pueden ver, da 6 de experiencia. Ve que aumentó de 17 a 23. Pero hay gente que la verdad es muy, que no se da la costumbre de estar clic y clic y clic y clic. Este de, ahí puedes aumentar la tasa de cuántas piezas quieres reciclar en la opción de aquí abajo. Como podemos ver, yo voy a poner una pieza. Puedes poner 10 piezas o puedes poner hasta 50 piezas. Sin embargo, el botón de acá, clear, es para ya poder despejar las piezas que hayas puesto. O sea, no para estar volviendo a poner, no darle directamente clic a la pieza, sino directamente poner el botón clear para poder despejar por si hayas puesto algo que no querías. Las tres primeras piezas de nivel básico hasta Tronium no deberían tener mucha dificultad, pero hay que notar que también hay piezas por separado y otras por entero. Pero, sin embargo, a partir de estos niveles no creo que sean muy necesarios este de estar reciclando piezas por entero. Y lo más recomendado sería reciclar estas piezas que vas a obtener el desafío. Sin embargo, esto cambia hasta que llegues a esta pieza que es Aurodium. Que es por eso que es muy importante conseguir esta pieza de acá. Esta pieza de acá no es tan valiosa por separado, como puedes ver, 20 piezas vale 200 de experiencia y solo te va a dar 4 piezas. Sin embargo, el entero, que está precisamente acá, una vez fabricada vale 500 y te va a dar 10 piezas. Lo necesario normalmente para poder subir de nivel de reliquias serían 20 de esto. Sin embargo, ¿cómo podemos obtener fácilmente esta pieza de acá? Es estar buscando un personaje de los tantos que están aquí abajito, que son los personajes que van a necesitar esta pieza. Yo lo que haría es poner un personaje en favoritos para poder conseguir las piezas que quiero. Yo lo que yo hice realmente es nada más usar a Fisto, un personaje que no pienso subir en absoluto. Sin embargo, es un personaje que requiere esta pieza de aquí, la MK3. Puedo fabricarlas directamente aquí y no utilizarla, no vamos a equiparla. Solo vamos a fabricarla. Entonces, eso sería una cosa muy importante que hay que remarcar. Una vez ya subido a Aurodium, ya comienza la parte extremadamente difícil. Como ya le había mencionado a ustedes, fabricar una pieza, estar resquivando piezas por separado no es muy recomendable. Y lo mejor sería fabricar el equipamiento entero. Aquí es no tan diferente como farmear un equipamiento. Aquí es como subir de nivel year 11 o year 12 o year 10 o year 11. O sea, esto es como subir de nivel aquí. Aparte aquí es lo mismo que lo que has estado haciendo. Lo mismo que has estado haciendo desde que empiezas el juego. Lo que vamos a estar aquí enfocándose es nunca reciclar estas piezas de acá. Porque estas piezas se pueden conseguir, con esas piezas se consiguen estas de acá. Que tienen mayor valor. Como ven, así en la pieza anterior valía 500. Esta vale 1050. Y te deberían dar alrededor de 12. Obviamente vas a necesitar 20 igual que en el anterior para poder subir de nivel a reliquia. Podemos notar el dibujo. Es muy parecido. Estos dibujos del equipo es muy parecido. Sin embargo, este de aquí es el equipo entero. Esta es una pieza del equipo entero. O sea, es una parte del conjunto. Y esta es la parte por separado. Podemos ver que los dibujos son muy parecidos unos que otros. Esta es la pieza por entero. Esta es una parte del equipo. Y esta es la pieza por separado. Lo mismo va por este. O inclusive, por estos que están precisamente aquí. Hay que ver sus dibujos y compararlos. O sea, no es tan difícil. Puedes ver el diseño del dibujo. Y puedes adivinar fácilmente que es parte del equipo. Sin embargo, vas a estar buscando el equipo entero. Obviamente no vas a buscar una pieza entera. Una pieza de equipo entero que te la van a regalar en algún nodo. No te van a regalar una pieza así entera de un nodo. Sobre todo esta también que es una parte del equipo entero. No vas a encontrarla. Tienes que buscar una pieza por separado. Buscar un personaje que lo requiere. Yo uso el consular Jedi. Lo subí a JIR-12 para sus naves. Pero parece ser que es bastante, bastante útil para reliquias. Él puede aplicar dos piezas en lugar de una. Entonces, lo que vas a hacer es darle a consular que es el que requiere la pieza. Vas a mantener oprimido. Es la parte tediosa. Ahora, ven. Para reliquia 6 vas a usar estos lados de acá. O sea, esto es para reliquia... 6. Y estos son para reliquia 7. Que son las piezas de acá. Estas son las que dan velocidad. Pero vamos a enfocarnos primero con lo que tenemos que ver. La pieza de acá que estamos para poder fabricarla. Obviamente tienes que fabricarla desde cero. Solo te va a dar 12 de material al fin cuando fabriques el objeto, el equipamiento por entero. En pocas palabras, vamos a necesitar 20. Entonces, hay que fabricarlo dos veces. Hay que fabricarlo dos veces para poder fabricarla o tener el nivel de reliquia. Es tedioso. De hecho, esta es la parte tediosa de las reliquias. Tienes que fabricar estos equipamientos dos veces. Para poder conseguir este de los materiales necesarios. Que son 20. Obviamente, te va a sobrar piezas. A lo mejor te da 24 o 26. Dependiendo. Este de... Obviamente, no puedes basarte únicamente en esta pieza. A lo mejor también te puedes enfocarte en esta. Que es otro material. Por eso uso consular. Pero a veces, en el raid seat, te va a dar este de materiales ya fabricados. O la pieza por entero. O sea, te puede dar esto. O te puede dar esto. O sea, ya te ahorra trabajo o tiempo. O sea, el raid seat es algo muy vital para poder estar fabricando materiales. Hay que hacer nuestros raids. Hay que estar participando para estar ahorrando tiempo. Y, sobre todo, hacer los territory battles. Ok. Los TB. Ya sea de HUD o de Ogenosis. Ambos te van a estar dando materiales. Para ahorrarte tiempo en fabricar religias. Ya, obviamente, vamos a estar fabricando la pieza dos veces. Hay que conseguirlo por dos para poder fabricar esto dos veces. Esa es la cantidad que necesitamos. Una vez llegado aquí. De hecho, esta es la parte difícil. De hecho, la parte más sencilla es la de Reliquia 7. Obviamente, para Reliquia 7. Te va a volver a pedir los 20 de la anterior. O sea, vas a tener que volver a hacer lo mismo. Vas a estar fabricando cualquiera de estos. Tienes que conseguir dos piezas de esto. O sea, puedes fabricar una de ellas dos veces. O fabricar una y uno. En pocas palabras, este dioso llegará a Reliquia 7. Sin embargo, el material de aquí no nos van a pedir 20. O sea, no tenemos que fabricarlo dos veces. Solo una vez. Solo una vez. Y solo necesita 10 puntos. O sea, 10 piezas de material. O sea, no es complicado. Mira, una pieza. Si fabricas cualquier pieza, te va a dar 10. Automáticamente, ya estás diciendo. Ok. Solo necesito fabricar esto. Nada complicado. De todo aquí. Voy a convertir esto. Ya para tener 10 piezas. Ya para adelantar. Y nada más tener que estar fabricando este por 40 o por 20. Si quiero ya sea Reliquia 6 o Reliquia 7. Ok. Lo mismo va para esto. No hay que reciclar esto. Hay que reciclar esto de acá. Eso de acá. Es lo que vas a necesitar para reciclar. Porque este directamente te va a dar por 10. Lo que vas a hacer es buscar un personaje que necesita esa pieza. Obviamente, hay personas que cometen errores de subir un personaje a Year 12 y al fin de cuentas ya no sirve. Pero esos personajes puede haber la coincidencia de que te vaya a servir tener esos personajes que no quieres subir a Year 13. Pero te van a ser necesarios para farmear y conseguir el material que necesita. Por ejemplo, aquí tengo la iluminada de Year 12. Normalmente yo la uso para poder buscar este material de acá. Como ven, yo tengo varios de aquí. Yo tengo varios. Y estos de acá también, que yo subí por error estos personajes. Debía haber buscado los otros troopers, pero en ese entonces no existían. Estos personajes me van a ayudar para buscar este material. Bueno, esta pieza me van a ayudar para fabricarla. Obviamente, como en el anterior, este, como ven el dibujo es muy parecido, es para buscar este. Este es para buscar este. Y este es para buscar este. Hay que darle... Obviamente, si le damos a encontrar, no lo vamos a encontrar. Como van a encontrar un equipamiento, bueno, una pieza de equipo del entero, no lo van a encontrar. Hay que buscar las piezas por separado y cuál personaje la necesita. En este caso voy a oprimir de nuevo iluminada. Sí, es lo tardado aquí, que hay que mantenerlo oprimido. Estas piezas que necesitan para Relequia 7 siempre van a estar de este lado. Las de Relequia 6 van a estar acá. Vuelvo a repetir. Entonces, aquí vamos a buscar... No vamos a fabricar... Mira, lo bueno de Relequia 7 es que no vamos a fabricar esto. Solo hay que fabricar... Lo único que hay que fabricar es esta pieza de acá. O sea, no hay que volver a hacer lo mismo que en Relequia 6. Que hay que fabricar dos veces el equipamiento entero. Esto no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Solo esto. A diferencia de Relequia 6, que usa energía normal de lado de unión al lado oscuro. Este hay que buscarlo en batallas de naves. Y utiliza energía de naves, obviamente. Todos y cada uno de ellos se encuentran de la misma manera. O sea, puedes ir farmeando ya tus materiales de Relequia 7. Y a la vez tus materiales para Relequia 6. Y ahora hablaremos sobre otro tópico. Ahora hablaremos sobre otro tópico sobre los niveles de Relequia. Los niveles de Relequia a partir del nivel... Que es... 1, 2, 3 y 4. No son muy complicados de farmear. O sea, el nivel básico de Relequia es extremadamente fácil. No va a requerir nivel muy avanzado de materiales. De hecho, es muy sencillo llegar al nivel básico. Puedes irte concentrándote en ir subiendo nivel básico de Relequia. A todos tus personajes hasta Relequia 4. O sea, Relequia 4 es muy fácil de farmear. No es muy difícil. Sin embargo, ya cuando llegas a nivel veterano. Que es Relequia 5 y 6. Este... Ya va a comenzar a pedirte este material. Que ya te aconseje buscar MK3. Que es para poder estar fabricando este material. Sin embargo, ya cuando llegas a Relequia 6. Te va a pedir este material. Que es muy... Ya muy tedioso de conseguir. Sobre todo por 20. Porque hay que fabricar el equipo dos veces. Este ya sería el nivel veterano. Y sobre todo, que ya está empezándote a pedir este material de acá. Pero en baja cantidad. 15 y 25. No es mucho. De hecho, conforme vayas este de... Este subiendo. Este material de aquí. Ya no te pide tantos. Ahora, lo que es el último nivel. Ya como ven. Estos son los únicos materiales difíciles. Y estos son... Bueno. Son de cantina. No es tan complicado. Como podemos notar. A partir de aquí. Estos son materiales que vas a estar fabricando con el chatarero. Los que están acá. Y estos son los de cantina. Estos ya son los... El máximo nivel. De reliquia. Pero ahora. El punto vital. Es el coste de los recursos que vas a necesitar. Para reliquia 1 a 5. Esta es la cantidad que requieres. Para llegar hasta reliquia 4. Miren. Como pueden ver. No es mucho que está pidiendo. Es muy accesible. Y nada complicado. Sin embargo. Si quieren saber cuánto cuesta el... Bueno. El coste de todo. El material que vas a necesitar para reliquia 7. Puedes ir tanto farmeando. Lo que vas a necesitar así. A lo último. Y... Para poder este de... Bueno. No caer en la tentación de farmear así. Un nivel por nivel. Sino ya ir farmeando desde el último material hasta el primero. Como pueden ver. En materia que necesitan cantina. No es una cantidad monstruosa. Es poco. No es mucho. Estos materiales de acá. La verdad. No es difícil. Lo difícil de aquí es. Estas 3 piezas de en medio. Pero no va a ser tan complicado. O sea. Lo más difícil de conseguir aquí. Son los de en medio. Esto es bastante accesible. Esto requiere mucho tiempo en cantina. Y esto requiere... Estos de acá. De en medio. Estos de acá en medio. Requiere mucha paciencia. Ven la cantidad. El... Al... Al... Al final de cuentas. Este de... Va a requerir solamente un millón y diez mil. Para el total de créditos. Ok. Es como más o menos como subir a siete estrellas. Bueno. Espero que les haya gustado. Y... Bueno. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.